Ahí ya está filmando. Bueno, esto como para que vean la necesidad que hay en las escuelas de los chicos, del hambre que pasan. Acá me vine exclusivamente a filmar todo para que vean. Miren, miren, ya mercadería nada queda porque ahí temprano estaba lleno, pero ya ahora se han ido llevando todo. Bolsas con mercadería. Vamos a abrirlas. A ver acá adentro qué tenemos. Más cosas jodridas. Más cosas jodridas.